Bueno, hola a todos. Mi nombre es Armando Santillán, me dicen Armandito Santillán. Vengo con mi compañero, el bombista Germán Juárez, que me va a acompañar hoy. Muy agradecido y muy contento por participar en esta fiesta de Santiago del Estero, ¿no? Como son sus 468 años, que cumple esta hermosa ciudad, que cada día está más linda. Y como santillueño, me siento muy orgulloso de pertenecer a ella, ser un hijo de Santiago del Estero. Voy a cantar una chacarera que se llama Salud, Madre de Ciudades, dedicada a Santiago del Estero, letra de don Alfonso Nassif y la música de mi querido amigo y recordado Freddy Paz. ¡Vámonos! Una tierra de leyendas, de itines y de quiebrachos, donde los dioses del tiempo nos dieron la luz y el canto. Aquí nació nuestra patria, fundada en un suelo santo, creó 23 ciudades que nacieron de sus manos. Cinco siglos de existencia, como una antorcha de fuego, hoy su nombre americano es bandera de tierra y cielo. Era entre esteros y ríos, entre leyendas y sueños, salud madre de ciudades, mi Santiago del Estero. ¡Vamos! ¡Vamos con la segunda! ¡Adentro! Es Pacha, tiempo del Quichua, es Ashpa, tierra y milagro, es Sinti, el sol que ilumina y la chacarera el canto. La historia sumaba historias, mientras crecían más pueblos, con sangre de sus entrañas y hulio rujendo en el pecho. La luz de la independencia creció en el fuego sagrado, el norte puso su sangre hace ya doscientos años. Era entre esteros y ríos, entre leyendas y sueños, salud madre de ciudades, mi Santiago del Estero. Salud, madre de ciudades, mi Santiago del Estero. Tal cual dice la letra de esta chacarera, que emociona, emociona al mundo, hoy Santiago del Estero. Hoy en todas partes del mundo hay un santeeño que seguramente está celebrando con nosotros. Hoy detrás de la cámara, pero espero que muy pronto volvamos a esa presencialidad de las fiestas que nos brinda todo este mes de julio, ¿no? Aquí en Santiago. Bueno, voy a seguir, voy a traer un bailecito que es dedicado a la gente de Silípica, que hoy actualmente está ahí el erquero que se llama Pedro Acuña y este bailecito está dedicado a su padre. Hoy ya no está su padre, pero toda su vida ha acompañado a San Esteban con su erque, con su corneta, como la llaman los peregrinos de San Esteban. Y va dedicado a este bailecito a ellos, se llama el mugido del erque. Y sale así, vámonos más. Cuando el erquecito se engaña, guarde su último aliento. Cuando el erque sin mugido, se queda con su silencio. Cuando el olvido sepulte bajo tierra los recuerdos. Laray, lara, lara, laila. Laray, lara, lara, laila. Con el mugido de su erque viene arreando los recuerdos. Vamos con la segunda. Cuando el erque se encuento, contado por los abuelos. Desde el mandrullo del tiempo han de contar como un cuento. Ya viene florido Acuña, caminando los recuerdos. Con el soplo de la vida al aire no vuelve viento. Cuando el erque sin mugido, se queda con su silencio. Cuando el olvido sepulte bajo tierra los recuerdos. Laray, lara, lara, laila. Laray, lara, lara, laila. Con el mugido de su erque viene arreando los recuerdos. Vamos con la tercera. Adentro. Adentro. Cuando el erque no sea un cuento, contado por los abuelos. Desde el mandrullo del tiempo han de contar como un cuento. Ya viene florido Acuña, caminando los recuerdos. Con el soplo de la vida al aire lo vuelve viento. Tomando el erque sin mugido, se queda con su silencio. Cuando el olvido sepulte bajo tierra los recuerdos. Laray, lara, lara, laila. Laray, lara, laila. Con el mugido de su erque viene arreando los recuerdos. Muchas gracias. Ahí salía este bailecito dedicado a don Florindo Acuña, el cerquero silipiqueño, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un tema más. Y nuevamente agradecer a ustedes que están detrás de la cámara viendo el programa, este programa que nos brinda este espacio para cantarles, para cantarles y para llegar a cada uno de sus hogares y que disfruten con nosotros lo que nosotros disfrutamos, ¿no? Disfrutamos cantar. Pero bueno, ya vamos a volver a la presencialidad, como decía hace rato, y vamos a compartir con todos ustedes en cada peña, en cada fiesta de este mes tan importante para el santillagueño, ¿no? Así que voy a traer una chacarera nueva y con esto voy a despedir, que se llama Para Don Armando Santillán. Esta chacarera es dedicada a mi padre, que es nueva. La estoy grabando ahora en un próximo disco que va a salir dentro de poco. Así que espero que les guste. Dedicada a mi papi, Don Armando Santillán. Vámonos. Adentro. Con su voz y su guitarra la banda lo vio crecer, pareciera que ese chaco cantaba antes de nacer. Bien bandeño y por costumbre los domingos a la siesta, daba gusto escucharlo cantando chacareras. Chacareras bien gustosas que salían a flor de piel, sencillas como su barrio llamado Villa Raquel. De la banda hasta Santiago y un poquito más allá, sujo andar chacarereando Don Armando Santillán. Adentro. Entre la noche y el día cantando supo sembrar esa amistad verdadera que lleva adentro su alma. El amor a su guitarra muy atento a su compás, el pecho le retumbaba cuando se ponía a cantar. Para la zamba, la luna chacarera, para el sol, para esa linda bandeña, cantaba ese entrobador. De la banda hasta Santiago y un poquito más allá, sujo andar chacarereando Don Armando Santillán. Muchas gracias.